Y como están gente, estamos aquí en un nuevo video para el canal, yo soy Luis de los Mijitangos y hoy estamos... Ay, pues se quieren callar, pero el gobierno les dio suficiente para hacer mucho daño Bien, oficialmente arruinaste mis vacaciones en Seattle Vale, para poder explicarles mejor lo que pasó, yo estaba a punto de grabar el segundo capítulo con mucha energía Pero no se guardó y no vieron lo que pasó en el puente, vamos a continuar con la historia Y se supone que básicamente estábamos en Seattle, descubrimos nuestros nuevos poderes, los verán aquí en muy poco tiempo Y pues vamos aquí con nuestro hermanito Reggie Se acaba de caer Reggie ¿Por qué? ¿Se acaba de caer? Bueno, quién sabe El caso es que he querido retomar alguna serie y la serie que estoy retomando es Infimus Second Son Se vienen unos proyectos al programa, de hecho hace poco estaba grabando dos directos de Fortnite El cual volvía con mi amigo Jair Time a unos duitos, no ganamos ni una partida, pero las risas nunca faltaron Y he vuelto también, volví a Fortnite y ganamos una partida Una semana Wow Eso quiere decir que el DUP construyó todo esto en... Sí Ah, se mantuvieron ocupados Hombre, pues sí Ah, sí, en el directo de hace 11 meses, si no me acuerdo Estamos jugando Los hablaré con algunos de mis amigos policías e intentaré acceder a la base de datos de la policía Está bien Mientras tanto, necesito que no llames la atención Podrían espantarse si aparezco con un bioterrorista De acuerdo, jefe Mientras tú pasas yo voy a hacer esto Unz, 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 unz ¡Ey! Alguien mi lobby ¿Saben quién soy yo? Mesa Sinfonía Unz, 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 unz Ya, mejor me paro Ok, ¿por qué muevo los pies así de raro? A ver, DJ, ponme la música Jaja, qué bonita cumbia bailó Nuestro queridísimo aquí Vale, reí, ya está pasando Dios, no puedo subir al autobús, no puedo conocer a sus amigos No puedes hacer nada, eres el niño castigado Conocí a un hermano que estaba igual que tú Estaba siempre castigado A un amigo mío Por cierto, antes de continuar todo esto Yo tengo ya mi nueva squad Luego las presentaremos, ya hablaros más después Y créanme que este 2020 vamos a arrasar con todo, mejichangos Ahora vamos a digitalizarnos con la... Ah, con el de gusto Ok, y si no quiero, bueno, pues la coloco Ay, no, mi pases de lanza Ganar dos de tres ¡Oh, Reddy, qué onda! ¡Al diablo con eso! ¡Stelsin, mantente cubierto! ¡No me digas cómo pelear! Como habíamos acordado, íbamos a ser buenos Abajo, sometido Habíamos dicho que íbamos a ser buenos Así que... ¡Mueran! ¡No es bueno, no 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 es bueno ¡Los veo! Vale, vale, hay que liberar ¡Uf! Vale, aquí más conductores Salgan de aquí Rápido, lo estoy liberando ¡No puedo matarlo, no puedo matarlo! ¡Te someto! ¡Todavía no sé hacer el catapush! ¡Recuerda, los tibiles son inocentes! ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé! ¡Reggie, por favor, déjame hacer mi trabajo! ¡He jugado a este juego! ¡Ay, los tibiles, los tibiles! ¡Ale, vale! ¡No manzaste, amigo! ¡Huye! ¡Pero huye! Solo están aquí arriba ¡Ah, para abajo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, hijo de su mamá! ¡Absorbié humo! ¡Pero déjame absorber humo! Vale, vamos a acabar con esto muy rápidamente No puedo traspasar O sea, puedo traspasar rejas Pero no puedo traspasar eso ¿Por qué? No lo sé ¡Sí, hablamos! ¡Wow! Mira, primero te someto Luego te levanto y ya está ¡Para abajo! Ok, voy a tener No, 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 esperen Vengo en paz Oigan, yo soy de los buenos ¿Qué están haciendo? ¡Qué demonios, amigo! ¡Se supone que los deben proteger de mí! ¡Para abajo! O sea, se supone que son los buenos ¡Corran, mis colegas! Vamos a arrancarle los ojos Y cortarle las orejas O sea, en serio no puede ¡Vamos! ¡Piro! ¡Somprendido! ¡Exactamente qué aspecto tienen ustedes! ¡Debería ser una unidad móvil grande blindada Con puertos a los lados Y un gran equipo de comunicaciones arriba Bien, creo que la veo Una casa rodante con luces Y cosas de metal arriba Bien, sí Debería haber paneles de ventilación a los lados ¡Ay, no! Si fuera suficientes de esos El núcleo se sobrecalentará Y estará expuesto Bien, hay que volar los paneles ¿Entendido? ¡Sal! Muy bien, muy bien Me meto por el tubo ¡Woohoo! ¡Ya! ¡Adiós! Ok, necesito un poquito de humo Así que vamos por aquí ¡Oh, ho! Y lo tenemos Y aquí... ¡No, lo maté! ¡Uf, no! O sea, recuerden que no podemos matar aquí A los enemigos como queramos Ok, ahí está eso Buena, fuera Esto se siente bien, amigo Muy bien Fuera este Listo y... Ok Vamos, vamos Vamos a acabar con esto rápido Fuera todo Ok, para no gastar mucho No puedo hacer mucho No puedo hacer mucho Tú, ven para acá Estás sometido Vale Estás acabado Vale, nos matamos Vale, vale, vale Antes de que lleguen más fuerzas En el DUP Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, Delsin Pero levántalo, hijo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya, un golpecito más ¡Bum! ¡Chacalaca! Recuerda Encuentra el centro de comando móvil Y destrúyelo Debería ser las cosas más fáciles Vale, ya apagamos las cámaras Oh, no Para no las manos Deben ser los refuerzos Ok, pero ¿por qué tiene que venir como una minigun? Vale Creo que prefiero los tipos más pequeños Ok Realmente están doblando esfuerzos Definitivamente prefiero los tipos más pequeños Vale, eso se... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no ¡Corre, perra, corre! Esto no va a dar poder Vamos ¡Vamos! Vale 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 Ok, vámonos, vámonos, vámonos Vale 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 Vale, mala idea, mala idea No podemos hacer con el tipo de este Absorbe, se absorbe Vale, vamos a mejorarnos En lo que podamos Algunos centímetros más tarde Listo Ahora mi disparo es un poco más pu... ¡Vámonos! Esperamos a estos ¡Vámonos! No quiero morir, por favor Sé que estoy comentando muy poco del gameplay Pero no quiero morir Muy bien ¡Venga pa' que se entretenga! ¡Toma esto! Bueno Someto a este Y te someto A pasar Ah, ¿te quieres rendir? Bueno, ríndete pero con bien Listo Acabamos con todo eso No, creo que funcione así Me tientas, me tientas Pero no A ver Lo voy a absorber Oh, diablos Bien ¿Funcionó? Ah No hay tiempo de revisarme Atacan los del DUP por todos lados Entonces sal de ahí Sí Buen consejo Vale, antes de ir Ok Juan Manuel Móvil DUP destruido Misiones secundarias en Queen Ahora Y detalles Ok, vamos Aquí Bienvenidos a Seattle Sí Ya llegamos a Seattle Es muy bonito, por cierto Hey, Reg Odio preguntar Pero ¿Alguno de tus amigos de azul ¿Sabe algo acerca de esos relés centrales? Aparentemente los tienen instalados en toda la ciudad Los policías de Seattle los han estado vigilando Ya que el DUP no les dice qué hacen Pero ¿Puedes averiguar dónde están ubicados? Seguro Como dije Bien Necesito que me envíes las ubicaciones al teléfono ¿Para qué? ¿Para que puedas obtener más poderes? No Olvídalo Wow Mi propio hermano quiere que luche contra la mayor amenaza bioterrorista De todos los tiempos con menos poderes Hey No dije eso Bueno Supongo que no debería posponerlo Iré directo hacia Agustín Y Terminaré con esto No estoy seguro de qué sucederá Bien Bien Entiendo Solo Mantente lejos de Agustín Y te enviaré las ubicaciones que conozco Ok Hay una ubicación cerca de aquí Gracias Eres el mejor hermano No El mejor hermano te habría encerrado en un armario en Salmon Bay por el resto de tu vida Vamos Wow No creo que un armario pueda contener a un conductor Pero aprecio que hayas querido encerrarme Para drenarnos de nuestros poderes aquí en Seattle Chamiro deberías ver este lugar Está completamente desierto y no entran ni salen ferries Lo mismo sucede en el aeropuerto y la estación de tren Y ahora que el puente no existe El DUP tiene esta ciudad bien cercada Esto no será sencillo, ¿verdad? Lástima que no haya pensado mencionar ¿Crees que el DUP hace esto con cada ciudad a la que lo convocan? Aparentemente es lo que dicen ¿Por qué la gente toleraría eso? Porque cuando llega el momento La mayoría de las personas no están dispuestas a dar la vida por la libertad Vámonos, ok No, eso no parece Corto y al punto Bien, vamos a rellenar los poderes ¡Poder del Saiyan! Oh, sí Oh, aprendí una nueva habilidad Oh, esto me hace sentir bien Oh, sí Ah Ok, así los puedes someter más rápido Buah, quizá que esto es más fácil que lo normal Ok, ya te rindiste bien fácil, ok Así me gusta, que se rindan para poder hacerlos muy fácil Porque si no, pues esta ciudad no estaría controlada gracias a mí Bien, vamos por acá Vamos a subir y vamos a llegar al otro contenedor de central de aquí Que por cierto, este juego me está gustando No solo porque la gráfica es buena Sino porque es un juego muy entretenido de parkour y plataforma Así que tampoco está tan difícil Aunque por cierto, díganme en los comentarios Si quieren hacer una serie, no sé, como de LittleBigPlanet o algo así Y yo atentamente responderé a esas sugerencias Para poder hacer la serie de LittleBigPlanet Muy bien Y más que nada No sé Hacerla y comentarla Ya que me gustaría mucho saber qué es lo que opinaran Porque pues tengo muchos juegos de Play Y luego haré una oposición También quería comentarles el por qué Ah, cómo Mamás Perdón, no FamilyPrendy no debo si gustarías Ok Perdón, perdón Es que me sale de naturaleza O sea, tampoco no puedo fingir algo que no se ha dicho gente No me gusta si gustarías Porque ya siento que es algo muy obsceno Pero pues tampoco las puedo controlar ¿Qué es lo que hay en esta ciudad? Ah, bueno, afortunadamente tienes la ventaja numérica Amigo Ah, ¿por qué piensas eso? Bueno, porque una persona se puede mover con mayor rapidez, agilidad y sigilo Además es hora que te subestimen No sabrán qué fue lo que los golpeó ¿No les explicarías eso a ellos? A ver si deciden rendirse ¿Qué? ¿Y así arruinar la sorpresa? Buen punto Tiene Wow Oh, subí, subí, subí Vale Sí, la serie no sé si la haría con un amigo o con un familiar mío Lo más o menos que sea con un familiar Que... Pero no sé si ya lo harían en los comentarios Me he hecho Tiene un punto Cámaras en casi todas las escenas Vámonos La ventaja de jugar como local Excepto que este no es su lugar Intenta decirles eso Y... ¡Poderes Saiyan! Ah Oh, dios mío Bien Ese camino no es una opción Será mejor que funcione ¡Oh! ¡Rayos, funcionó! ¡Ni tiempo de salirles, dios! Entiendo, ok Munición pesada Muestra la cantidad de inscripciones que tienes Puedes reponerlos absorbiendo humo de una fuente de humo Ok, vamos a la última estación de reunión central Hay un herido Te ayudo Ok, de nada Los conductores no somos malos, por cierto Pero bueno Difúndelo Ando tú por las teorías Y vámonos Y sí, les quiero comentar algo Si no he estado en YouTube Los últimos días, semanas del año O por así decirlo Es porque me he encontrado mal, gente He estado en la depresión durante los largos cinco meses Que no he estado aquí Más, he estado ocupado Y he estado un poco estresado Toda la gente camina encorvada Y con un dejo de nerviosismo Así funciona la ley marcial Controlar la ciudad y a las personas Dejándolas vulnerables primero Sí, bueno Los ejércitos de ocupación afestan Tal vez quieras guardarte eso para ti por ahora Vamos Ok, aquí está Como les quería comentar antes de que Pues, hola Antes de que se comentara algo Por eso no he estado Porque me he encontrado estresado Me he encontrado mal Pero no se preocupen Ya he vuelto más fuerte que nunca Y listo para hacer series Y más detalles increíbles O sea, yo voy al 100 Pero no encuentro el tubo de aquí Aquí está ¡Hijuasabi! Ah, caray Ya Uépale Hola, ¿cómo están? Gente, sí, yo Vengo aquí normal Ok, primero mis poderes saiyan Y no los destrobo ¡Poder saiyan! Oh, sí Ya se acaba de ir corriendo Oh, el cagabonga El cagabonga Oh, esto será increíble ¡Cuidado abajo! Oh, ¿están abajo? ¡Yeeh! ¡One Punch Man! ¡Oh! Nada mal, ¿eh? ¡Arríndete por favor! ¡Vámonos! Ya tenemos todos los poderes Reggie, ya agoté todos los relés centrales que enviaste ¡Vamos! ¡Necesito más! ¡No, eso es todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Este asunto de los bioterroristas te ha ensayado! ¡Vamos, One Punch Man! ¡One Punch Man! ¡Va! ¿Por qué insistes con el perfil bajo? ¡Y eso me da mal! ¡Estoy bien! ¡Estoy genial! ¡Dame más! ¡No! ¡Ahora estoy trabajando en una posible pista con un detective del SPD! Pero no seguiremos adelante hasta que esté convencido de que tu cabeza esté bien Está bien Bien, mantendré un perfil bajo Sea cual sea el significado de eso Misión completa, mucho humo ¡Oh! Pasamos un día en Seattle ¡Llegamos a Seattle, chicos! ¿Cuál es nuestro siguiente? ¿La aguja espacial? ¡Wow! Ok, vamos a hacer un graffiti Y aquí despediremos del video, chicos Tengo algo de información sobre la red de comunicación del DUP Hay una antena central para que puedan coordinar los movimientos de los distritos más pequeños Bien, ¿alguna idea de dónde está esa cosa de comunicación central? Bueno, sí dijiste que querías verla ya que estabas aquí ¿En serio? ¿La aguja espacial? La aguja espacial Vamos a hacer un graffiti Vamos a pintar aquí el hombre 346 minutos más tarde Y listo Aquí negro Y aquí también negro Contorno negro Super negro ¡Oh, Dios mío! El negro por todos lados Es uno de mis colores favoritos aparte ¡Vamooooooos! ¡Sí! ¿Ahora lo va a acabar? Creo que sí Un hombre, un plan y una lata de aerosol ¡Ah, Dios mío! Arte del consentil estriciado Ok Iremos a la aguja espacial Pero eso, amigos míos, será en otro video Ya he vuelto más fuerte que nunca Mejichangos está en todo lo alto Y vamos a estarlo para siempre Así que yo me despido aquí Espero que les haya gustado el video No sin antes Sin hacer un caguabonga Muy épico Bueno, vamos a andar así ¿Ok? Les espero que les haya gustado el video Denle like, suscríbanse Para más Ínfimos Second Sound ¡Ja!